Hola corazones scraperos, bienvenidos a mi canal, soy Vicente Scrap y hoy os traigo un reto del grupo de Scrap y Diversión. Este reto le ha tocado a Lorena decir lo que vamos a hacer este mes de agosto y ella nos ha dicho que alteraramos una brocha. Yo tengo mi brocha aquí con, que ya lleva gesso y todo, la puse desde el día anterior, utilizaré stencil, bueno, tengo que decir primero los requisitos, que son, neumática verano, llevar diferentes texturas, lentejuelas y llevar un marco. Yo tengo pinturas hechas caseras, tengo stencils, el marco, tengo bolitas, tengo estampaciones, bueno, diferentes cosas. Y ya en el proceso, pues, os iréis viendo. Es que, precisamente, da el sol aquí y, bueno, solamente estoy grabando la introducción. Ya después veréis el proceso. Bueno, bueno, corazones, si os queréis quedar a ver el proceso, yo estaré muy agradecida. Pues, como siempre digo, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 han participado con la haciendo la brocha hay cada una de preciosas de las chicas me gustan todas más que la mía he decidido aquí hacer una shaker porque no sé vi el marco este y dije bueno voy a hacer una shaker que no me sale muy bien porque se queda por todos lados pues al final he cambiado esto esté las latas de refresco que yo ante la guarda para hacer pendientes y pues buscando ahí que iba a ponerle que no pues la encontré hice tres porque no sabía ni siquiera las que iba a poner pues esto es esa pintura de 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 teddy qué que no lo había utilizado nunca he visto que la he destapado yo y pues he puesto más papelitos por aquí veis para que tenga más textura aquí más en las más lentejuelas para que para que brille que estamos verano y este colguijito que me encantó es que no sabía qué más ponerle por eso le puse otras bolitas aquí y esto lo que entré de casualidad no sé me parece que los tenía cuando hacía valorios y así ya está aquí le puse una perlita y los de gestos y levantadito para que pareciera una concha y ya está esto también está levantadito así aquí tenía ganas de ponerle un sentimiento y se le he puesto me clavado con algo y ya estoy en medio fónica pues corazones ya me diréis si os ha gustado sí pues si os ha gustado me regaláis un like si no estáis suscrito a favor suscribiros darle la campanita para que youtube os avise de los vídeos que yo suba dejarme algún mensajito diciendo pues si le faltaba algo si no le faltaba si les sobraban lentejuelas qué os ha parecido es la primera vez que hago esto y he hecho vídeo porque he visto muchos vídeos y he encontrado que no era tan difícil fácil no es pero que no era tan difícil y aquí veis que le he puesto unas piedrecillas de esas que yo tengo el látex va muy bien para pegar todas estas cosas si no tienes silicona caliente pues el látex va muy bien yo lo había comprado por eso cuando empecé el scrap porque yo no tenía silicona caliente y y la verdad es que lleva un pelín de agua en pelín nada más no es mucho también puede utilizarse como motos o como hace para darle brillo a los trabajos porque eso se seca y no queda no queda pegante y 6 es las lentejuelas se pega mejor que con que con el taquiglue no encuentro que se pega mejor y ya que tengo un bote así que me costó bien barato pues tengo que usarlo pues nada ya está que hablo mucho eso corazones si queréis compartir por favor me compartís y que os quiero un montón un montón un montón un montón gracias a todos a todas y que nos vemos en un próximo vídeo corazones hasta luego Chau! 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 ¡Suscríbete!